Yeah, 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 hey, 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 yeah, 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 yeah Descubrí que me engañaste y te sientes mal, yo me siento así mil veces más Hay tantas mentiras en tu verdad, mandaste la mierda a nuestro amor ¿Cómo pudiste tan solo burlarte? ¿Te divertiste solo lastimarme? ¿Y a ver a qué me pides empezar de nuevo? Con todo lo que me hiciste no me pidas perdón Ya después que cambié lo pude notar, no lo valiste Si el físico tan importante es, dime qué tú quieres de mí Tus amigos nunca te celaban, nunca estabas cuando te necesitaba Ahora dime con cuántos tú me engañabas, dime si para ellos tú fuiste más que censo Las estaciones son cambiantes, ¿cómo cambiaste los labios que besaste? Mi mano tiene medicina porque la cura siempre la encontraba en ti Nunca dejaste de salir a buscar a alguien perfecto ¿A quién engaño? Aunque te odio, aún te amo Ahora solo buscaré que me aclares los celos que sentías cuando no te vea nadie ¿Cómo quieres que con todo tiempo yo te olvide con esto entre los dos que no le deseo a nadie? Bien, pensé que me volvió un llame Por yo ya mal decirte, quiero morir de sobredosis Deja de pedir que te perdones Quiero provocarte cortes vivos, pienso en lo que hiciste y miro Como has mentido, quiero correrte en pedacitos Para prepararte en un guiso, lo has merecido Sabes que te amo, solo cambiará Pero esta herida que yo siento no se acabará Perdona por ser tan emocional Te mostraré en esta manzana Descubrí que me engañaste y te sientes mal Yo me siento así mil veces más Hay tantas mentiras en tu verdad Mandaste a la mierda a nuestro amor ¿Cómo pudiste tan solo borrarte? Te divertiste solo a lastimarme Ya para que me pidas empezar de nuevo Con todo lo que me hiciste no me pidas perdón